El concejal de Arauca, Oscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca, concejal Oscar Franco. Y una mujer de la tercera edad fue atacada por un perro que se encontraba dentro de la gobernación de Arauca. Este canino ha mordido a dos personas en los últimos días. Esta mujer de la tercera edad fue atacada por un perro dentro de las instalaciones de la gobernación de Arauca. Al parecer funcionarios llevan algunos caninos al palacio departamental. Yo venía entrando, cuando veo el perro allá y veo cuando se me vino y una vez que me vino, yo pegué el grito y él se aguantó más ligero y me agarró, me mordió, pero me rompió una sola parte. Pero para este lado me dolía más, pero no me rompió, me rompió para atrás, para el galete atrás. Según doña Rosenda Navarro, ella habló con la propietaria del animal que la atacó. Sí, Liliana, no sé qué. La doctora Liliana dice que nada, no dijo nada, que nada venían a hacer aquí, que tanto venían a hacer aquí, fue lo que dijo. Según la abuelita, solo le dieron 5 mil pesos para ir al Hospital San Vicente de Arauca. Yo iba a dejar las 5 mil que ella me dejó para las pastillas y para las gasas, para curarme ese pie, no que ese pie tenga una dulce de abaricosa. Claro que ya estoy muy mejor, eso era así, mire. Y yo, hondísima. Porque el enfermero me llegó curando y así que ir curándome yo. Allá en Casanaris me pusieron otra señora que me curara. Y ahí seguí, ya estoy muy aliviada. Y me estoy echando de una cosita así y una causa. Noticia La Lupa Araucana consultó a la Secretaria General de la Gobernación de Arauca sobre este incidente. La Secretaría General es básicamente el área que atiende todos estos casos de eventualidades, tanto con las personas que nos visitan como de los funcionarios y precisamente estábamos todos reunidos en una reunión de verificación de funciones en la administración departamental. Me acabo de enterar, es un hecho muy lamentable, muy triste y que nos obliga a nosotros como administración departamental a tomar medidas en ese sentido, porque en la administración departamental si bien es cierto que es un espacio abierto porque por las rejas pueden meterse los animales, como ha venido sucediendo. Según la Secretaría General de la Gobernación de Arauca, en la institución existe un grupo de empleados que protege la vida de los animales. Y aquí en la administración departamental hay un grupo de personas que protegen la vida de los animales, porque llegan muchos animales enfermos y es así como ellos de su propio pecunio recolectan plata, las mandan a operar, dejan perritos botados, los llevan a un hogar, pagan la clínica de estos animales. Y algunas personas dicen que pareciera que tuvieran radares porque cuanto perro enfermo llega acá y no los dejamos aquí enfermos o heridos, sino que los compañeros los mandan a la clínica veterinaria para que los asistan, los bañen, los vacunen y demás. Pero esa situación se sale de todos los parámetros porque si bien es cierto que se protegen, no debemos permitir que ataquen la vida de las personas. La funcionaria manifestó que en días anteriores también otro animal atacó a otra persona dentro de la Gobernación de Arauca. En unos días anteriores, como usted lo había visto, había un perro que atacó a otras personas y se había tomado la decisión de amarrar el perro durante el día para que acompañara a los heladores durante la noche, pero esta decisión, pues como lo ven ustedes, no fue acatada y finalmente termina una persona de la tercera edad siendo agredida. Un hecho lamentable. Algunos funcionarios de la Gobernación de Arauca manifestaron que el perro que mordió a la persona de la tercera edad es muy agresivo. ¡Gracias!